Amor, es el cumpleaños de mi mami, ¿le vas a cantar la serenata que le prometiste? Ya tengo lista la serenata. A ver, cántame un pedazo. ¿Seguro? Sí. Escucha. Quisiera que a mi suegra la agarraran cuatro negros, cogerla de la lengua y hacerla retorcer. Yo si la mataría, yo si la pelaría, se la daría a los perros pa' que tengan que comer. No, 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 no.